En esta ocasión practicaremos ya decretos y afirmaciones de la llama violeta. Iniciaremos con un grupo de corazón, cabeza y mano. Cuando los estés realizando te invito a que visualices el fuego violeta ardiendo en tu corazón, en tu cabeza y en tu mano respectivamente. Para que de esta manera el fuego violeta tenga una doble acción a través de la afirmación y a través de tu visualización. Cada afirmación la vamos a repetir tres veces. Entonces comenzamos. Corazón, fuego violeta divino amor, llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera tú eres siempre, manténme en la armonía contigo eternamente. Segunda repetición, fuego violeta divino amor, llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera tú eres siempre. Manténme en la armonía contigo eternamente. Tercera repetición, fuego violeta divino amor, llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera tú eres siempre, manténme en la armonía contigo eternamente. Cabeza, yo soy luz, tú, Cristo en mí. Libera mi mente ahora y por siempre, fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Tercera repetición, yo soy luz, tú, Cristo en mí. Libera mi mente ahora y por siempre, fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena. Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Mano Yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. Segunda repetición, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. Tercera repetición, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. ahora pasamos a otro decreto a otra afirmación llamado tubo de luz en esta afirmación en este decreto te invito a que te imagines que te visualices que te veas envuelto en un tubo de luz de alrededor de dos a tres metros de diámetro en contorno tuyo que baja desde lo alto de tu cabeza hasta las plantas de tus pies hasta la tierra tú en medio de este luz en medio de este tubo de luz ok comenzamos amada y radiante presencia yo soy séllame ahora en tu tubo de luz de llama brillante maestra ascendida ahora invocada en el nombre de dios que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí yo soy quien invoca el fuego violeta para que arde y transmute todo deseo mal calificado persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una la llama violeta amada y radiante presencia yo soy séllame ahora en tu tubo de luz de llama brillante maestra ascendida ahora invocada en el nombre de dios que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí yo soy quien invoca el fuego violeta para que arde y transmute todo deseo mal calificado persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una la llama violeta tercera repetición amada y radiante presencia yo soy séllame ahora en tu tubo de luz de llama brillante maestra ascendida ahora invocada en el nombre de dios que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí yo soy quien invoca el fuego violeta para que arde y transmute todo deseo mal calificado persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una la llama violeta ahora pasamos a otro decreto el perdón en este decreto te invito te sugiero a que te visualices tú otorgándote el perdón y que pienses en cualquier individuo en cualquier persona que tú creas que te ha dañado de manera consciente o inconsciente directa o indirectamente y que pienses también en todas las personas que tú en algún momento de tu vida hayas dañado o lastimado entonces adelante decretos de llama violeta del perdón primera repetición yo soy el perdón aquí actuando arrojando las dudas y los temores la victoria cósmica despliega sus alas liberando por siempre a todos los hombres yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda la vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón tercera repetición yo soy el perdón aquí actuando la victoria cósmica despliega sus alas liberando por siempre todos los hombres yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda la vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón perfecto muy bien muy bien ahora pasamos a las siguientes afirmaciones al siguiente decreto que es el de la provisión en este decreto te invito a que te imagines lleno de provisiones llegando de provisiones por muchos medios por muchos caminos a través de varios fuentes o mejor dicho a través de varios este lugares en el cual puedas recibir la provisión de dios la provisión del cielo ok decretos de llama violeta de la provisión primera repetición libre yo soy de duda y temor desechando la miseria y toda la pobreza sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del señor yo soy la mano de la fortuna de dios derramando sobre el mundo los tesoros de la luz recibiendo ahora la abundancia plena las necesidades de mi vida quedan satisfechas segunda repetición libre yo soy de duda y temor desechando la miseria y toda la pobreza sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del señor yo soy la mano de la fortuna de dios derramando sobre el mundo los tesoros de la luz recibiendo ahora la abundancia plena las necesidades de mi vida quedan satisfechas libre yo soy de duda y temor tercera repetición desechando la miseria y toda la pobreza sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del señor yo soy la mano de la fortuna de dios derramando sobre el mundo los tesoros de la luz recibiendo ahora la abundancia plena las necesidades de mi vida quedan satisfechas es importante que tomes en cuenta que todas estas afirmaciones que todos estos decretos que estás haciendo para tu bienestar es también para el bienestar de cada ser humano de cada individuo en este planeta ahora pasamos al siguiente decreto las siguientes oraciones que es la perfección aquí lo interesante lo importante es poner tu atención en la perfección en todo que pienses que sientas que escuches la perfección absolutamente en todo primera repetición de decretos de llama violeta de perfección vida de dirección divina yo soy enciende en mi tu luz de la verdad enciende en mi tu luz de la verdad concentra aquí la perfección de dios libérame de toda la discordia ya guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado yo soy la presencia de la perfección viviendo en el hombre la vida de dios segunda repetición vida de dirección divina yo soy enciende en mi tu luz de la verdad concentra aquí la perfección de dios libérame de toda la discordia ya guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado yo soy la presencia de la perfección viviendo en el hombre la vida de dios tercera repetición vida de dirección divina yo soy enciende en mi tu luz de la verdad concentra aquí la perfección de dios libérame de toda la discordia ya guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado yo soy la presencia de la perfección viviendo en el hombre la vida de dios muy bien lo estás haciendo muy muy bien ahora pasamos al siguiente decreto a la siguiente afirmación que es la transfiguración en este decreto de la llama violeta de la transfiguración te invito a que te visualices transformando tu ropa tu cuerpo tu casa tu trabajo tu ciudad el planeta imagínate que se está transformando en paz en amor en glorificación en purificación ok vamos ahora a continuación a realizar los decretos de llama violeta de la transfiguración primera repetición yo soy quien transforma todas mis prendas cambiando las viejas por el nuevo día con el sol radiante del entendimiento por todo el camino por todo el camino yo soy el que brilla yo soy luz por dentro por fuera yo soy luz por todas partes lléname, sana, gloríficame séllame, libera, puríficame hasta que así transfigurado todos me describan yo soy quien brille como el hijo yo soy quien brille como el sol segunda repetición yo soy quien transforma todas mis prendas cambiando las viejas por el nuevo día con el sol radiante del entendimiento por todo el camino yo soy el que brilla yo soy luz por dentro por fuera yo soy luz por todas partes lléname, sana, gloríficame séllame, libera, puríficame hasta que así transfigurado todos me describan yo soy quien brilla como el hijo yo soy quien brilla como el sol tercera repetición yo soy quien transforma todas mis prendas cambiando las viejas por el nuevo día con el sol radiante del entendimiento por todo el camino yo soy el que brilla yo soy luz por dentro por fuera yo soy luz por todas partes lléname, sana, gloríficame séllame, libera, puríficame hasta que así transfigurado todos me describan yo soy quien brilla como el hijo yo soy quien brilla como el sol muy bien excelente ahora pasamos al siguiente afirmación a la siguiente afirmación a los siguientes decretos de llama violeta de la resurrección aquí lo importante es sentirte que tu cuerpo resucita de la oscuridad a la luz resucita del desamor al amor resucita de una vieja energía a una nueva energía listas listos listo lista perfecto primera repetición llama violeta resurrección yo soy la llama de la resurrección destellando la pura luz de Dios yo soy quien eleva cada átomo ahora yo soy liberado de todas las sombras yo soy la luz de la presencia divina yo soy por siempre libre en mi vida la preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria segunda repetición yo soy la llama de la resurrección destellando la pura luz de Dios yo soy quien eleva cada átomo ahora yo soy liberado de todas las sombras yo soy la luz de la presencia divina yo soy por siempre libre en mi vida la preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria tercera repetición yo soy la llama de la resurrección destellando la pura luz de Dios yo soy quien eleva cada átomo ahora yo soy liberado de todas las sombras yo soy la luz de la presencia divina yo soy por siempre libre en mi vida la preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria muy bien a estas alturas debes de estar sintiendo ya tu campo energético tu cuerpo tu mente tu cuerpo emocional debes de estarlo sintiendo ya en una armonía en mayor con mayor equilibrio incluso a sentirte con una mejor actitud con mayor fuerza con mayor vitalidad con un mejor soporte como que esta energía te está sosteniendo en positivismo en una buena actitud y ahora llegamos al último decreto de este grupo de afirmaciones que es el de la ascensión de la llama violeta aquí te invito a que te sientas que tu cuerpo asciende a la luz que tus pensamientos que tu energía sube a la luz que si por ejemplo tienes sentimientos en tu plexo solar o en el tu chakra de la sed del alma donde se encuentran tus intestinos tus vísceras ahí está esa energía quizás causando emociones que no son muy favorables entonces te invito a que con esta afirmación sientas que esa energía sube al corazón y posteriormente sube a la cabeza ok perfecto vamos ahora a realizar decretos de llama violeta de la ascensión yo soy la luz de la ascensión fluye libre la victoria aquí todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad yo soy luz desvanecido todo peso en el aire ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo mi canto de alabanza todos expreso salve yo soy el Cristo viviente un ser de amor por siempre ascendido ahora con el poder de Dios yo soy un sol resplandeciente segunda repetición yo soy la luz de la ascensión fluye libre la victoria aquí todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad yo soy luz desvanecido todo peso en el aire ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo mi canto de alabanza todos expreso salve yo soy el Cristo viviente un ser de amor por siempre ascendido ahora con el poder de Dios yo soy un sol resplandeciente tercera repetición yo soy la luz de la ascensión fluye libre la victoria aquí todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad yo soy luz desvanecido todo peso en el aire ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo mi canto de alabanza todos expreso salve yo soy el Cristo viviente un ser de amor por siempre ascendido ahora con el poder de Dios yo soy un sol resplandeciente excelente excelente ahora yo te sugiero que practiques este grupo de decretos que hemos compartido y que hemos realizado el día de hoy por lo menos una vez diariamente por la mañana o por la tarde o por la noche sin embargo yo te sugiero que lo hagas por la mañana para que te encuentres cargado cargada fuertemente de esta energía de la llama violeta si tú por ejemplo entras a trabajar en la mañana y te lleva un tiempo determinado alistarte bañarte cambiarte etcétera bueno levántate 15 20 minutos antes para que realices estas afirmaciones estos decretos y verás realmente una transformación sorprendente que se impregna en con en torno a ti muchísimas gracias y recuerda siempre estar llamando a la llama violeta también durante todo el día lo puedes hacer de una manera corta diciendo yo soy un ser de fuego violeta y yo soy la pureza que Dios desea yo soy un ser de fuego violeta y yo soy la pureza que Dios desea yo soy un ser de fuego violeta y yo soy la pureza que Dios desea perfecto perfecto y yo soy un ser cao que Dios eso 겠�agón que Dios 你知道 en la hacia el entre Gracias.